Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires.com.ar Asociese, los esperamos. No dejemos de cuidarnos, usemos siempre tapaboca, mantengamos distancia, elijamos espacios abiertos, ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Enel Generación Costanera. Generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar. Estimados oyentes, que les habla Arturo Curatola, les da la bienvenida a este programa que es el de la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Este programa es conducido con el doctor Francisco Tosi, quien seguramente nos está escuchando. Con mucha atención Arturo, con un gran saludo para vos, para toda nuestra audiencia y para Gerardo Zubiraga, que nos ayuda con todos los controles y las operaciones. Hoy tenemos un programa intenso. Ahora pronto lo tendremos a Diego Arias, gerente de marketing de Pirelli. Luego a nuestro conocido Martino Rigacci, con un audio de una entrevista fantástica al politólogo Andrés Malamud, directamente desde Livoa. Y finalmente a Claudio Farábola, por lo menos algunos minutos para que nos cuente la agenda de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Y vamos a tener que hacer una hora de goma, ¿no? Porque realmente con todas las cosas que tenemos. Por ejemplo, para decirle a los socios digitales que se revisó en la última jornada del Consejo Directivo, se escuchó al politólogo Enrique Zuleta Puseiro con un análisis de la situación política argentina realmente envidiable. Nos llenó, digamos, de información y de conceptos, muchos de ellos positivos de la situación argentina, que realmente fue muy importante. Y que los socios digitales pudieron participar. Es una ventaja más que tienen los nuevos socios sobre este particular. Realmente impactó lo de Zuleta Puseiro. ¿Qué te parece a vos? Bueno, es una persona, por supuesto, que tiene una enorme visibilidad y un gran conocimiento de la sociedad. De hecho, el planteo que hizo él, tan importante que dividió, o sea, abrió la situación en fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas, que es un abordaje bien empresario, creo que dejó impactado a todos los más de 40 conectados. Sí, efectivamente. Y cuando hablamos de política, dijo, aquí la política funciona. O sea, el pulso se mueve, dijo, ¿no? Y realmente, bueno, dio un panorama positivo de todo lo que está sucediendo. Más allá de las situaciones que, económicamente o no, pueda uno estar mirando con un ojo distinto al otro. Pero digamos que, de nuestra manera, dijo que la política está funcionando bien y que es uno de los pocos países de Latinoamérica que tiene esta posibilidad de realizarlo de esta manera. Bueno, fue un mensaje alentador, ¿no te parece? Sí, yo creo que es un mensaje alentador, pero sin dejar de ver lo que son los problemas. De hecho, vos también hiciste una pregunta muy especial, ¿no? Sí, claro, el tema sindical, porque se habla de la política, pero pregunté, ¿la reacción de los sindicatos cuál será? Dijo, los sindicatos siempre negocian. Entre los empresarios y los sindicalistas se entienden. Yo no veo muy claramente esta situación, porque también veo lo que se produce de manera violenta con los cierres de empresas que no se dejan entrar ni salir. Es decir, hay situaciones que no me parece que son tan negociables como lo dice el consultor. Pero de cualquier manera, es interesante todo lo que habló y que da un marco de esperanza muy, muy importante para la Argentina. Esperemos, después del 14 podemos seguir hablando, ¿no es cierto? Que vamos a tener ya proyectado un encuentro con un economista muy importante después de las elecciones. ¿No te parece? Claro, eso es importante para anticiparle también a todos nuestros, digamos, no solamente socios, sino... es muy fácil hacerse socio digital y van a tener acceso a todos los servicios de la Cámara. Además, también estas disertaciones que son muy, digamos, relevantes, te dejan pensando por lo menos, ¿no? Como estás diciendo vos ahora, o sea, vos haces una pregunta que por ahí el disertante tiene otro enfoque y se va confrontando y uno va aprendiendo de lo que dice el otro y así se va construyendo también la realidad, que la realidad es multiforme en la sociedad. Sí, sí, aparte, bueno, hay un enfoque sobre Italia en particular, sobre Europa, sí, es muy importante. Bueno, vamos a alguna noticia positiva, ¿qué te parece? Hagamos noticias positivas mientras esperamos la comunicación con Diego Arias. Bien, la empresa Marco Polo, carrocera brasileña que está en la Argentina, ampliará su planta de Rosario e invertirá 3.6 millones de dólares. Parece que va a ir el gobernador Perotti y también el señor Scioli, embajador de Brasil. Bueno, vos sabés que ha habido un cambio muy interesante en los ecosistemas de salud inteligente y en el futuro de la telemedicina. Parece que se ha abierto de tal manera las consultas, digamos, a través de Internet, que hay una gran cantidad que se está disparando por ese lugar y da lugar, digamos, a que, bueno, no solamente haya menores costos, sino que también se pueda implementar más un seguimiento de las personas que consultan en los hospitales. El hospital italiano es un buen ejemplo de todo esto. Digamos que la tecnología que tiene el hospital italiano es la envidia de muchos, ¿no? Es una tecnología de última generación. Inclusive el otro día fui a hacer, digamos, algunos estudios y le pregunté, ¿estas maquinarias? Me dijeron, ¿no? Llegaron hace un mes atrás, son de muchísimas generaciones. O sea, algo muy interesante esto. Bien, Bayer, Bayer, que es, bueno, no conocemos quién es, invertirá 150 millones de dólares en las exportaciones, digamos, para exportar, para innovación y para, digamos, procesos de sustentabilidad. Parece que está muy interesante, Bayer, porque se está posicionando, digamos, ya, como queremos todos, lograr este dinero a través de las exportaciones. Otro que también está invirtiendo, bueno, es nada más y nada menos que aluar. Mil millones para un segundo parque eólico. ¿Qué quiere hacer? ¿Son mil millones de dólares o de pesos, Arturo? No, no, de dólares. Claro. Muy bien. Sí, sí. Dice que, digamos, que es una intención, una programación que ya está en funcionamiento, para tener su propia energía solar o eólica, y es una combinación de ambos. Bueno, la fabricante de aluminio quiere alcanzar el 100% de su capacidad de producción para exportar justamente con estas energías. Me dicen aquí que ya está Diego en línea. Exactamente, está Diego Arias en línea, gerente de marketing de Pirelli. Le damos un saludo, bienvenido al programa, Diego, y la verdad que nos interesa muchísimo escuchar este evento histórico de los 111 años que han festejado hace muy poco. Hola, Diego, buenas tardes. Arturo Curato, la te saluda. Hola. Arturo, Francisco, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a la audiencia también. ¿Me escuchan? Yo escucho perfectamente. Excelente, excelente, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Diego. Estaba diciendo que, si bien Pirelli fue fundada en 1872, en Italia es una industria clave para la innovación, está presente en 160 países de 5 continentes, 36.000 empleados, más de 2.300 neumáticos marcados como equipo original, en la Argentina también estaba. En Argentina, nosotros estamos, acabamos de cumplir el mes pasado, en realidad en principios de este mes, 111 años de presencia en Argentina y es algo no menor destacar que para Pirelli, Argentina fue el primer país donde desembarcó de manera directa en América. con lo cual estamos hablando en esos momentos de una Argentina con una visión de crecimiento industrial muy grande y por eso Alberto Pirelli tomó la decisión de iniciar una comercialización en Argentina en esa época que después fue promoviendo otros negocios, instalando ya sus fábricas acá en diversidades distintas de productos, ¿no? Si nos ponemos a pensar cuál es la participación y la historia que tiene Pirelli para Argentina, podemos tomar un claro ejemplo que la primera electrificación de la ciudad de Buenos Aires fue realizada con productos Pirelli, que en ese momento teníamos la división de negocios de cables, que todos hemos conocido la calidad de nuestros productos en esa época y cuán importante fue nuestra presencia en Argentina para el desarrollo en cualquier ámbito en el que estuviéramos hablando. Así que tenemos un corazón obviamente muy grande, en mi caso particular por ser argentino obviamente y nuestra cultura italiana de vivirla todos los días y esa garra y esa energía pujante que tenemos de innovar, desarrollar y seguir contribuyendo para la sociedad a lo largo de estos 111 años que acabamos de cumplir. Claro, y aparte un liderazgo importante además desde el fondo de la italianidad porque Giovanni Pirelli a finales, la segunda mitad del 800, era una persona, un gran patriota italiano que fue un protagonista del resorchimento e inclusive combatió al lado de Garibaldi. O sea que estamos hablando de un compromiso enorme con la italianidad y luego el primero en Latinoamérica como nos estás diciendo, acá en la Argentina cuando, bueno, la Argentina era obviamente una potencia, yo recuerdo estar en el colegio y las donaciones que nos hacía Pirelli de Goma para el gimnasio, para todo, realmente una empresa emblemática. Sí, 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 y dejame destacar esto, que no es, Argentina no es el primer país de Latinoamérica, sino que Argentina fue el primer país de América. De América, toda América. De América total. Y eso habla muchísimo de la importancia que Argentina tuvo en esos momentos por los cuales fue tan atractivo para el desarrollo de Pirelli como primer desembarco en el continente americano. Y lógicamente nuestra filosofía de trabajo, nuestra impronta y esa combinación italo-argentina para poder desarrollar valor agregado para la sociedad es el motor que nos lleva a cumplir estos 111 años generando y como nosotros hablamos con nuestro emblema que es celebrando haciendo industria. Así que somos parte de esta historia a lo largo de los años con muchas generaciones de italianos y argentinos trabajando codo a codo para poder llegar a donde estamos hoy y obviamente hoy continuamos trabajando para las próximas generaciones, que eso es lo más importante, siempre mirar hacia el futuro. Claro, yo estaba leyendo en el portal que hay, bueno, 10 centros de investigación aplicada alrededor del mundo, bueno, 4.500 patentes, si nos podés dar un flash así rápido, ¿por qué es tan importante la tecnología en la fabricación de neumáticos? La tecnología en la fabricación de los neumáticos es un criterio fundamental. Podríamos decir que es el ABC de la movilidad. Si nosotros nos ponemos a pensar, estamos hablando de más de miles de años, el concepto de la movilidad está basado en la rueda y al día de hoy es muy difícil poder reemplazar este concepto de movilidad basado en un elemento circular rodante. Cuando nosotros empezamos a hablar de los nuevos vehículos y ya llevándonos a la situación actual, el neumático tiene un relevamiento muy, muy importante en el consumo de combustible, con lo cual se trabaja, todas las compañías trabajamos de una manera responsable para contribuir con un menor consumo de combustible. Cuando hablamos de un menor consumo de combustible, también estamos hablando de una menor contaminación para el medio ambiente y obviamente ese impacto en el medio ambiente es un bienestar para la sociedad. No tan solo eso, sino que también se trabaja de manera exponencial en los criterios de seguridad. Si hacemos un análisis comparativo sobre los vehículos y obviamente todos los componentes que llevaban los vehículos de hace 30 a 40 años cambiaron de manera rotunda en su concepto tecnológico que brinda que hoy un vehículo de una gama inicial, vehículos de baja potencia, puedan circular a velocidades muy elevadas con estándares de seguridad muy altos para la concepción del vehículo. Y esto justamente se da en el trabajo conjunto que se realizan con cada una de las terminales. Una de las particularidades que tiene IRELI en el mundo es esa filosofía de trabajar codo a codo con las terminales, con lo cual para nosotros es un gran desafío de manera constante porque todo el tiempo se está moviendo ese eje cualitativo y cada vez es a más y hoy en día con la velocidad tecnológica somos muy pocas compañías las que estamos en condiciones de poder tener una amplitud de homologaciones para cada uno de los vehículos. Y si nosotros nos ponemos a analizar, cada vehículo tiene un destinatario final que es ese consumidor, ese usuario que va a adquirir cada uno de los vehículos y tienen hoy conceptos de personalización o customización como nosotros hablamos internamente, que cada una de las marcas son muy buenas si queremos hablar de marcas alemanas, de las tres principales son extremadamente, cualitativamente muy buenas pero cada usuario tiene un criterio distinto, tiene una particularidad que dice me gusta más el confort, otro me gusta más la deportividad y para poder lograr ese tipo de atributos diferenciales que cada una de las marcas quiere contribuir para su usuario el neumático es fundamental. De ahí es donde nosotros tenemos esa ventaja competitiva y a raíz obviamente de nuestra filosofía de desafiarnos de manera constante de ser la marca con mayor homologación y customización de productos para cada uno de los vehículos. Y eso es muy importante porque en el momento de que un usuario va a reponer ese neumático tiene que privilegiar el desarrollo y la concepción del neumático por la cual fue desarrollado ese vehículo. Entonces, ese valor agregado que nosotros brindamos a las terminales y en consecuencia les brindamos también a los usuarios son esos aspectos cualitativos diferenciales que tiene Pirelli dentro de su filosofía, dentro de su ADN para hacer lo que realmente los usuarios quieren y se merecen. Claro. Y eso, ¿cómo, cómo, cómo, o sea, el usuario entra al portal y puede inclusive elegir el neumático que corresponde a su auto, ¿no? Exactamente, porque cada neumático tiene una marcación que es una marcación internacional, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un vehículo Ferrari para poner una marca de referencia cada neumático homologado de Pirelli hacia Ferrari tiene una codificación que es una F con lo cual certifica que Ferrari homologó a ese producto Pirelli para ese modelo de auto. Y así mismo podemos hablar con el resto de cada una de las marcas alemanas y demás porque estamos hablando de más de 2.000 patentes que tenemos certificadas por cada una de las terminales más importantes del mundo. Ahora, hay así una... Porque ustedes son especialistas en neumáticos para auto para camioneta y SUV, para utilitarios pero ahora están haciendo también para motonetas y una inversión especial en eso, ¿no? Exactamente, como dijimos anteriormente nuestro festejo, nuestro aniversario lo realizamos haciendo industria y Pirelli en los últimos años hizo una concentración y una especialización en neumáticos de auto, camionetas, pick-ups para lo que es la región argentina principalmente y en Argentina, en nuestra fábrica de Merlo también tenemos nuestra nueva unidad productiva que es una nueva línea de motocicletas para el mercado argentino y algunas cuotas de exportación. ¿Esa línea es moderna o es de maquinaria usada? A ver, independientemente de la modernidad en sí las máquinas sí son modernas porque están destinadas para los vehículos actuales. Ahora, la producción, el producto final tiene requisitos que primero y principal son los aspectos cualitativos y los estándares cualitativos de Pirelli porque Pirelli no piensa un producto para un mercado o un país piensa el producto a nivel mundial con lo cual nuestros estándares cualitativos son para que esos productos puedan ser utilizados y comercializados en cualquier país cubriendo y cumpliendo cada uno de los requisitos. Por eso, para poder utilizar esos automáticos en Argentina deben tener una certificación de CHA. En Brasil o en Europa deben tener una certificación de ECHE. Cada país tiene una certificación y nuestros productos están homologados para poder utilizar y comercializarse en cada uno de esos mercados a los cuales se pueda destinar. En el caso de la línea de moto para Argentina nosotros estamos generando ya el Step 2 ya el Step 1 se encuentra prácticamente a full capacity y para el año siguiente estaríamos ya en condiciones de incorporar el segundo Step con lo cual nuestro volumen productivo supera las 400.000 piezas anuales lo que nos convierte en el único proveedor o el único fabricante internacional para el mercado argentino que tenga esa calidad de productos para poder abastecer la demanda local y también la demanda de exportación. ¿Y ahí los insumos son locales o importados? A ver, el 82% prácticamente de nuestros proveedores son pymes argentinas promovemos... ¿El 80%? ¿Cómo? ¿80%? 80% sí, para dar un número redondo 80% de nuestros proveedores son empresas argentinas son pymes principalmente obviamente tenemos insumos que son importados pero dentro de nuestra balanza comercial en el transcurso de este año y el año pasado a raíz de la pandemia afortunadamente no tuvimos ningún inconveniente en términos de abastecimiento de materias primas para poder producir claramente está que hay demoras en los tránsitos por la cuestión internacional que es falta de contenedores que los contenedores quedaron en otros lugares y baja productividad de los países asiáticos buques, etc. que se demora un poco más pero... Problemas de logística, digamos Claro, fue una situación más de logística pero nosotros no hemos tenido problemas en nuestras líneas productivas por falta de abastecimiento Diego, le paso el micrófono a Arturo Cuatola que tiene una pregunta Arturo, por favor Diego, hace unos años atrás hubo un conflicto muy importante entre Chile y la provincia de San Juan porque en tierras argentinas habían volcado una montaña de neumáticos sin uso porque evidentemente no sabían cómo reciclarlo o no podían bueno, Argentina reclamó con la provincia de San Juan fuertemente y volvió para Chile pero esto ha sido resuelto en los últimos años es decir, se están reciclando intensamente los neumáticos no utilizados ¿no es cierto? Exacto, nosotros a nivel internacional trabajamos con conceptos de neumáticos fuera de uso que ustedes van a poder encontrarlos en algunos portales como NFU esa metodología de trabajo nosotros la empezamos a implementar en Argentina cerrando acuerdos con el grupo Holcim que acá tiene como marca GeoCycle este grupo se encarga de llevar a disposición final con una certificación de disposición final de esos neumáticos fuera de uso que se utilizan en plantas cementeras como poder calórico eso obviamente genera un beneficio en términos de energía y nosotros estamos contribuyendo con el cuidado del medio ambiente y esa es una política que tiene Pirelli a nivel mundial replicada también acá en la Argentina y seguimos promoviendo cada vez más estos acuerdos mismo provincia de Buenos Aires trabaja muy fuerte al lado del CEAMSE cerca del camino del Buen Aire hay una planta justamente trituradora que se llama Regomax que procesa un porcentaje muy elevado no recuerdo muy bien pero estamos hablando aproximadamente un 50% 60% de la totalidad de neumáticos fuera de uso que se generen en la provincia y así perfeccionan la economía circular eso es muy bueno es el concepto que nosotros trabajamos de economía circular a nivel mundial tenemos que ser todos conscientes como funcionarios de cada una de las compañías que es vital trabajar con un criterio de economía circular promoviendo y minimizando los impactos medioambientales siendo totalmente objetivos con la utilización de los recursos naturales hemos bajado de manera exponencial el consumo de agua potable con nuevos procesos internos dentro de la planta productiva hemos bajado el consumo de aceites provenientes de petróleo para aceites naturales provenientes de plantas realmente todo el tiempo estamos trabajando en este concepto de economía circular y minimizando los impactos medioambientales muchas gracias Diego Aria gerente de marketing de Pirelli te agradecemos mucho por tu tiempo y bueno y estamos con el diablo roso y todos los los nombres tan especiales que ustedes tienen a su línea de productos conocidos en todo el mundo muchas gracias Diego un placer haber compartido este momento con ustedes y nos veremos próximamente gracias muy amable vamos al corte ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos los y las guardias de seguridad del Banco Nación que siempre les dijimos no usen sus celulares ahora queremos que los usen sí bájense la app BNA+, no hagan filas en el banco hagan transferencias desde el sillón carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía pónganse alias graciosos con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular mucho más fácil rápido y sin moverte de donde estés BNA+, todo es más fácil Banco Nación UMINT Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas de medicina prepaga 0800-227258-3 ssssalud.gov.ar RNMP 1336 te cuento que si sos fanático de la tecnología curioso del mundo de las computadoras te cuento que ASUS el miércoles 3 de noviembre a las 12 del mediodía va a estar presentando la ASUS VivoBook 13 es el Day Oled es la nueva máquina de ASUS que va a ser presentada de manera bueno de manera gratuita abierta al público a través del canal de YouTube de ASUS vas a poder ver la presentación mundial de esta nueva máquina de ASUS bueno cada vez más empresas están tomando esta metodología de hacer lanzamientos al público bueno ASUS no es la excepción y ya está lista para preparar su nueva máquina la ASUS VivoBook 13 UMINT Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en umintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas de medicina prepada 0800-2272583 sssalud.gov.ar rnmp 1336 espacio cedido por la dirección nacional electoral movilizadas conquistamos la legalización del aborto ni un paso atrás frente al oscurantismo y el ajuste con la fuerza de la marea verde vamos por todos nuestros reclamos en buenos aires nicolás del caño romina del plas giordano y bodar diputados frente de izquierda unidad lista 504 espacio cedido por la dirección nacional electoral si a fabricar acá si a vivir su identidad como setecante si a bajar la inflación y a recuperar el trabajo si a volver a la caña si a sentirme más segura si re Pablo Bale Gabriela de María candidatos a senadores provinciales por la provincia de buenos aires frente de todos lista 507 espacio cedido por la dirección nacional electoral para trabajar trabajar y trabajar por la provincia estamos juntos para que seamos cada vez más los que construimos un nuevo rumbo para la argentina Fabián Pérez Chotnik candidato a diputado provincial por la provincia de buenos aires lista 506 juntos espacio cedido por la dirección nacional electoral tranquilidad no solamente poder andar sin miedo tranquilidad es tener trabajo tranquilidad es que no falte comida en la mesa tranquilidad es que tus hijos tengan futuro tranquilidad es que la política no esté de un lado ni del otro sino del tuyo vivir con tranquilidad randazo va con vos lista 508 frente vamos con vos candidato a senador provincial por la quinta sección electoral Horacio Tacone informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1220 estamos de vuelta Francisco estamos de vuelta y tenemos nada menos que a Martino Rigacci Arturo lo querés saludar vos hola Martino como estás buenas tardes hola que tal como están ustedes muy bien gracias Martino bueno ya hacemos una una presentación de Martino cortita porque si le tenemos que decir toda su historia necesitamos un programa bueno digamos principalmente que Martino fue trabajó 30 años en Roma y en Bruselas por cuenta de Lanza que es la agencia nacional de noticias de Italia y luego fue aquí director director de la oficina para Argentina y Uruguay y además de todo es un gran amigo y es un colaborador desinteresado en la cámara con su gran profesionalidad periodística hay veces que se digamos nos ayuda y nos aporta muchísimo así que esa es la mejor presentación que puedo hacer aunque él estudió en Florencia y también el gran reportaje que vamos a escuchar ahora es de alguien que estudió en Florencia y tal vez algún corazoncito lo esté llevando a ese y yo no hablo más y lo dejo a Martino presentarnos su reportaje bueno gracias por la exagerada presentación un corazonazo en realidad Andrés Malamut es de Olavarría vive desde hace muchos años en Lisboa y estudió en el prestigiosísimo instituto europeo que está en las colinas a los pies de Firenze habla italiano entonces me pareció indicado de conversar un rato con él yo creo que es el politólogo un poco del momento argentino tiene una mirada muy interesante es argentino y quizás lo ayuda en sus análisis el hecho de estar justamente en Portugal con un enfoque también de Europa y a veces la lejanía suma lucidez que creo que es lo que ocurre en este caso Malamut siempre mira un poquito más allá del ruido de la conyuntura y mira las tendencias de fondo de las sociedades tiene algunos temas en los cuales es especialista que es por ejemplo el tema de las integraciones regionales por supuesto que estoy hablando de Mercosur y América Latina pero también de la Unión Europea y porque esa fue su tesis doctoral aparte claro y tiene Italia como un punto de referencia también y entonces le hicimos preguntas justamente sobre su experiencia sobre su pasado sobre lo que aprendió en Italia sobre sus consideraciones bien objetivas diría imparciales con una mirada muy atenta sobre Italia y por supuesto también sobre la Argentina una breve entrevista donde abordó con su diría lucidez de siempre todas estas temáticas te agradezco muchísimo Martino y le vamos a pedir a Gerardo Subiraga que ponga el audio en el aire que es una entrevista muy bien realizada como todo lo que hace Martino Rigacci y así le dejamos un pequeño espacio a Claudio Farabola también para renovar las noticias al final de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina gracias Martino Rigacci un abrazo a ustedes gracias gracias Martino por tu colaboración a ustedes un abrazo Arturo chau chau hola Andrés mucho gusto y te agradecemos te agradecemos mucho que estés con nosotros hola Martino es un placer llegamos a la de Italia es doble placer estás en Lisboa estoy en Lisboa perfecto estás en Lisboa pero he notado con mucha satisfacción que en tu foto de perfil de Whatsapp apareces vos con detrás il duomo di Firenze la catedral de Florencia donde estudiaste muchos años en un prestigiosísimo instituto que es el instituto europeo que está en Fiesole en Fiesole en Firenze entonces la primera pregunta es justamente esto a partir de estos años esos años que viviste y de tus contactos también de hoy día con Italia ¿cuáles son un poco las no sé cómo decir las enseñanzas lo positivo lo negativo las enseñanzas que quedan de Italia tanto de un punto de vista yo diría personal que es importante como más politológico que es tu materia mirando a la Argentina de cara a la Argentina o sea ¿qué cosas rescatás de ese momento y hoy en día también digamos cuál es la situación etcétera? Te cuento cuáles son las dos características centrales de lo que yo viví en Italia después si querés matizamos la belleza y la sofisticación y en este caso no se diferencia tanto de Argentina porque Argentina es una creación italiana como dice un amigo mío italiano profesor también Argentina fue colonizada por los españoles y civilizada por los italianos así que nos parecemos bastante por lo menos eso creemos en contraste con España que tiene menor nivel de sofisticación y creo que fue Giulio Andreotti al que una vez le pidieron que definiera cómo veía la política española y respondió Manca Finetzer son más toscos los españoles es difícil encontrar pueblos tan sofisticados como el italiano esto dicho de vez en cuando hay movimientos brutalizantes dentro de Italia el fascismo fue parcialmente uno de estos aunque era brutalizante en algún aspecto y en otros también muy sofisticado porque Mussolini era un intelectual que venía del socialismo no era un militar caudillo como Franco inclusive en esos aspectos cuando se brutaliza Italia lo hace de manera sofisticada y de la belleza ni hablar es todo lindo en Italia es todo rico lo que se come los italianos no coincidirán creerán que es más rico en lo de la mamma o en algunos lugares más que en otros pero para alguien que viene de afuera la belleza salta a la vista ok en cierto momento se dijo o sea por muchos años se dijo pero en relación a varias fases políticas italianas que Italia es un país es el país inestable más estable del mundo eran años de prosperidad etcétera ¿qué es lo que queda de eso? ¿sigue siendo así? o sea más allá del ruido del barullo a veces Italia es una sociedad muy conflictiva etcétera pero como que hay una riqueza y hay una o había una estabilidad ¿pensás que es así o no? te pido hablar un poquito más fuerte perdón Andrés sí, sí es así con trampa porque hay una película de Argentina hace muchos años cenizas del paraíso donde se contrastaba el tiempo de decadencia de Grecia y de Roma Grecia cayó de un día para el otro Roma entró en decadencia durante siglos y cuando uno mira cada año del imperio romano es estable porque no se da cuenta de la lenta decadencia yo en Italia noto lo mismo por supuesto que está en decadencia está en degradación relativa hay cosas que funcionan mal se va quedando atrás comparada con otros países nivel de deuda y sin embargo sigue estando siempre arriba mi abuelo decía hasta que el gordo adelgaza el flaco se muere de ambos Italia estaba tan gorda en riqueza y en belleza que puede ir perdiendo un poquito cada vez sin que nos demos cuenta entonces las dos cosas son ciertas está en decadencia y puede seguir estándolo por siglos porque tiene mucho todavía para seguir consumiendo de todo lo que construyó de cara a justamente a Italia y a la Unión Europea diría ¿cuáles son las las carencias las fallas de la Argentina y las potencialidades en cambio que sigue teniendo los aspectos positivos hace un tiempo escribiste un artículo muy interesante entre los tantos tan interesantes que escribís sobre justamente con una mirada positiva de la Argentina donde rescatabas algunos aspectos en relación sobre todo a otros países latinoamericanos Argentina suele ponerse a la altura de los acontecimientos cuando los acontecimientos son extraordinarios en tiempos normales Argentina es un desastre en tiempos normales lo racional es cuidarse a sí mismo y pensar que el otro está ahí para jorobarte en Italia en algunas regiones en algunos espacios y tiempos consiguieron sobrepasar este problema de la hiperracionalidad individual que nos caracteriza a los argentinos y lo lograron con algo que se llama capital social que es un concepto que fue acuñado para explicar el desarrollo del norte de Italia Robert Putnam un académico americano tiene un libro sobre cómo funciona la democracia en el norte de Italia y él dice basada en el capital social que es la combinación de reputación y redes entonces la gente se conoce genera prestigio que es familiar yo te presto plata porque mi abuelo le prestaba plata a tu abuelo y seguimos viviendo en el mismo lugar el modelo Emilia Romagna por ejemplo en el sur de Italia también hay redes pero en ese caso las redes sustituyen la falta del monopolio estatal generan protección más que producción las redes sociales en el norte de Italia generan riqueza en el sur de Italia generan orden porque el orden no está garantizado ante la ausencia del Estado en Argentina no conseguimos generar ninguna de esas cosas ni tenemos mafias tan sofisticadas ni tenemos capital social tan elaborado ni tenemos un Estado como llegó a ser el italiano un Estado que siempre fracasó para hacer la guerra Italia nunca se distinguió por eso pero conseguí hacer unas cuantas cosas bastante bien el Estado argentino hasta mil no pongamos fechas porque hay debate político pero supimos tener un Estado con grandes capacidades y mantenemos de eso algunos resabios algunos legados seguimos vacunando bien en Argentina pero estamos educando mal no se compara nuestro país con el que heredamos de Sarmiento hasta hace solo 50 años esto se fue perdiendo la decadencia argentina es más rápida porque habíamos acumulado menos capital económico y social que Italia ¿no pensás que pese a los sacudones de los últimos años últimos meses Italia sigue teniendo algunas instituciones entre paréntesis quizás lo que más falta en la Argentina claves por ejemplo el Parlamento que es una formidable me parece no sé cómo definirle espacio de compensación y de equilibrio en el fondo la Banca de Italia o sea algunas instituciones o varias instituciones siguen quedando que dan la fuerza para estos momentos tan difíciles sí en ese aspecto las instituciones italianas son resilientes centenarias no sé si son eficientes resilientes quiere decir que se adaptan a los golpes y vuelven a la forma anterior pero a veces antes no funcionaban y después del golpe aunque se mantengan tampoco y en principio eso lo que asegura es la larga decadencia pero te marco un detalle Italia está llena o mejor dicho produjo excelentes economistas premios Nobel en economía es difícil encontrar a esos economistas viviendo en Italia se destacan en el exterior Alesinas Polaore por supuesto que uno tiene la Bocconi hay grandes centros bueno hay algunos grandes centros de investigación en Italia las grandes universidades italianas no siempre rankean arriba y sin embargo en las universidades del exterior hay italianos que sí rankean arriba pero te pongo el caso de Mario Draghi Mario Draghi llega a primer ministro de Italia porque triunfa afuera porque banca el euro si tenemos euro en Europa todavía es gracias a Mario Draghi en 2012 el famoso discurso whatever it takes vamos a hacer lo que sea necesario para que el euro se la banque no fue Angela Merkel la que salvó al euro fue un italiano la economía de Italia se hunde mientras que un italiano salvó la economía europea bueno fue Italia a buscarlo para ver si podía hacer en su país lo mismo que había hecho en el continente y esperemos que sí de hecho el prestigio que tiene Draghi en Italia es valiosísimo e inédito los italianos le reconocen a los italianos cuando triunfan en el exterior tomo lo de Draghi y paso de una mirada un poquito más amplia se va a Merkel termina un ciclo clave para toda Europa una figura muy potente en todos sus sentidos muy influenciable muy influenciable que influenció dejó su marca en la Unión Europea se habla de que Draghi podría llenar ese espacio visto el perfil que tiene que vos indicaste estuvo al frente del Banco Central Europeo es un hombre respetadísimo del 160 gradi digamos ¿qué pensás? o sea y me engancho con esta pregunta puntual para un aspecto más amplio ¿hacia dónde va la Unión Europea en los próximos meses o años? Empiezo por la pregunta general y después bajamos a Draghi entonces los que estudiamos integración regional hace tiempo tenemos una disputa de metáforas la pregunta es si la integración es una bicicleta o un triciclo pues si es un triciclo podemos parar y arrancamos cuando querramos si es una bicicleta y paramos nos caemos el equilibrio de la bicicleta depende del movimiento de la bicicleta con la crisis del euro se confirmó lo que muchos sostenían la integración regional es una bicicleta si parás de pedalearte caes ¿qué significa parar de pedalear? dejar de integrarte la integración así como está parcial monetaria sí fiscal no es incompleta no funciona si queda así se rompe la próxima crisis o la siguiente se lleva al euro pues así que una de dos o se desintegra la moneda que nunca es pacífico o se integra la fiscalidad la recaudación y el gasto que está en disputa porque hay nacionalismos proteccionismos e intereses domésticos así que esa es la encrucijada de Europa no puede quedar como está los líderes lo saben están avanzando en la unión bancaria despacito están avanzando en la unión fiscal más despacito todavía pero tienen claro que sin avanzar solo queda el retroceso que es la caída Draghi es una figura que está a la altura de Merkel intelectual y políticamente pero Italia no está a la altura de Alemania el euro sigue siendo el marco el marco disimulado el marco con otro nombre y Alemania es un país con 82 millones de habitantes que crece más que Italia que tiene 60 millones de habitantes Alemania Alemania se tiene 84 pero Alemania crece demográficamente Italia decrece sigue una serie de razones demográficas económicas y de estabilidad política que tornan a Draghi menos poderoso que Angela Merkel en el escenario europeo por el país el que representa no por sus capacidades individuales retomo un aspecto que señalaste que es justamente el mega tema de las integraciones regionales sé que sos un experto en esta área Unión Europea y Mercosur ¿cuál es tu evaluación? y aquí también ¿hacia aquí vamos? ¿hacia dónde vamos? y ahí introduzco otro tema clave que es un tema en el tema que es yo creo que en el tema de la cuestión de las integraciones regionales sobre todo en la Unión Europea Mercosur hubo en los últimos años un factor disruptivo que fue el impacto de la llegada de China en todos sus aspectos comerciales y no solo y esta es la pregunta justamente más allá de lo de Uruguay muy reciente que es un tema aparte es como te puedo decir un último capítulo de algo que empezó hace ya muchos años y que está teniendo el golpe digamos el impacto que tiene la irrupción de China es enorme en todos los frentes las relaciones del Mercosur con la Unión Europea vienen de la década del 90 que es cuando nace el Mercosur y ahí el rival geopolítico geoeconómico eran los Estados Unidos la Unión Europea no quiere dejarle todo el continente a Estados Unidos y entonces trata de entrar para disputar mercados y al Mercosur le conviene tener un punto para hacer palanca contra Estados Unidos con el que también empieza a negociar un acuerdo de libre comercio de las Américas así que era un juego triangular le servía la Unión Europea al Mercosur para no ser presa de Estados Unidos al Mercosur o perder mercados a la Unión Europea ahora es China la que es tercia entonces geopolíticamente la alianza el acuerdo Unión Europea al Mercosur es más necesario que nunca y al mismo tiempo es menos conveniente que nunca porque comerciamos menos tenemos menos relaciones la Unión Europea sigue siendo un gran inversor en América Latina pero cada vez menos y sigue siendo un mercado importante pero cada vez menos y el Mercosur para Europa para la Unión Europea aunque digan lo contrario no es estratégico no tiene gran relevancia aunque Brasil sea muy grande en el fondo América Latina es una región periférica y un occidente que también es cada vez más periférico en el mundo post-occidental que viene y por lo tanto si la Unión Europea quiere mantenerse relevante en el mundo le conviene hacer el acuerdo con el Mercosur pero ese acuerdo vale económicamente cada vez menos y hoy de hecho las negociaciones políticas que llegaron a un acuerdo diplomático que no está firmado y no será ratificado están paradas por Europa no por el Mercosur más allá de las disputas de que Uruguay quiera hacer acuerdo con China y de que Alberto Fernández diga un día que sí otro día que no en realidad son los agricultores franceses los que estaban en el acuerdo con el pretexto del ambientalismo porque Bolsonaro quema la Amazonia pero hoy la responsabilidad de que no avance ese acuerdo es europea no es mercurial ok retomando esto que acabas de decir pero entonces sigue siendo de manera diferente el viejo tema sigue estando como obstáculo clave no lo sé en el medio de las negociaciones el viejo tema del proteccionismo europeo que ahora tiene un aspecto un enfoque digamos proteccionismo guión ambiental a partir de de Amazonas que vos decís es un poco así y teniendo en cuenta lo que acabas de decir que el freno y los frenazos son sobre todo europeos y no sudamericanos cosa que sería para discutir pero bueno los dos factores influyen el proteccionismo económico sobre todo agrícola y el ambientalismo porque hay partidos verdes fuertes no en el mercosur hay algunos movimientos ambientalistas en brasil pero no hay partidos verdes que tengan capacidad de formar o voltear gobiernos en el mercosur lejos de eso estamos en la unión europea no es así el partido verde alemán va a ser gobierno los agricultores franceses pueden arruinarle la reelección a un presidente así que tanto los proteccionistas como los ambientalistas tienen poder de fuego tienen poder político en la unión europea y son los que con buenas razones o con pretextos se oponen a este acuerdo con podemos poner muchos adjetivos pero un deforestador para ser lo más descritivo posible que es Bolsonaro en la presidencia de Brasil última pregunta teniendo en cuenta estas cosas que dijiste y justamente las tendencias hacia donde va la unión europea y globalmente este américa latina ¿cuál sería una actitud una posición lúcida factible practicable de la Argentina en relación a Europa globalmente y en particular a las negociaciones con el Mercosur con el Mercosur Unión Europea? Argentina es un país periférico y vulnerable tiene el margen de los mercados mundiales el margen de la geografía del globo y depende de los vientos del mundo como casi toda América Latina pero Argentina más porque tiene los cimientos de la economía destruidos entonces dependemos del precio de las commodities y de la tasa de interés que define la disponibilidad de capital para un país periférico vulnerable la mejor estrategia es la diversificación de riesgos de costos y de beneficios si ponemos todos los huevos en la misma canasta estamos destinados a eventualmente perderlos porque alguna vez en esa canasta las cosas van a salir mal y diversificación significa no quedar mal con Estados Unidos necesitamos para la negociación con el fondo monetario no quedar mal con China porque necesitamos su mercado y sus inversiones y no quedar mal con Europa porque Europa tiene inversiones tiene mercado y tiene sobre todo tecnología tiene tecnología que en algunos casos nos ayuda a no ser hiper dependientes de la tecnología china 5G o americana en otros aspectos así que para Argentina el mejor negocio sigue siendo la diversificación y la Unión Europea no es una potencia geopolítica pero sigue siendo un actor económico fundamental económico y tecnológico perfecto Andrés te agradecemos muchísimo y quedamos para alguna otra vez en todo caso con gusto Martino a tu disposición muchas gracias bueno estamos de vuelta Francisco estamos de vuelta Arturo con muchas reflexiones sobre esto quería yo que tuviera una pequeña participación Claudio Farábola nuestro director ejecutivo pero aún no está en línea ¿verdad? no pero fíjate que dijo algo muy importante no aún no está en línea algo muy importante que me impactó Argentina una creación italiana bueno evidentemente esto tiene un viso de realidad muy importante y el enfoque que ha hecho Mario Draghi de Italia es impactante yo no lo había escuchado o analizado de esa manera pero claro estamos hablando de un hombre con una gran formación como es Andrés Maramud que es un hombre que tiene una digamos una mirada huevediano ortodoxo en la cual tiene una ética protestante y una espiritualidad sobre el capitalismo muy muy particular o sea es una es una mezcla de un hombre digamos una filosofía muy especial pero la mirada sobre la Unión Europea y sobre Italia es realmente importantísimo Arturo tenemos a Claudio Farábola un ratito unos tres minutos cuatro que nos comente la agenda de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina él que es el director ejecutivo ¿cómo está Claudio? ¿qué tal? buena noche disculpe no hay problema de comunicación no hay problema no hay problema bueno tengo un ratito yo más que todo quería hacer dos temas bueno ayer para nosotros fue un día muy importante tuvimos consejo directivo pero tuvimos un momento de reflexión para para mí para todos nosotros como sistema empresarial italiano muy importante tuvimos con nosotros al sociólogo y politólogo Enrique Zuleta Puseiro la verdad que fue fue interesante fue interesante entender un poco más qué tipo de visión y qué tipo de perspectiva tenemos en el país ¿no? y no solo de escuchar de números y de y de perspectiva económica ya esa la vivimos la padecimos la sufrimos todos todos los días así que ayer con Enrique trató de dar un poco de solvencia y de visión sobre el sistema democrático argentino me parece importante destacar o resaltar como hizo él sobre la solidez del sistema porque la gente se pudo expresar ¿no? se pudo expresar liberamente y bueno eso es lo que estábamos comentando antes con Arturo el socio digital que no puede concurrir de hecho fue todo estudio digital está en las mismas condiciones que cualquier socio de la cámara puede hacer preguntas participar así que realmente y vamos a tener varias de estas ¿verdad Claudio? claro uno de los temas importantes y eso creo que es para cerrar digamos el año importante saberlo desde el próximo año todas las reuniones del consejo directivo a lo cual pueden también participar como invitados los socios van a ser en sistema mixto o sea va a haber presencialidad y va a haber socios y consejeros que participan a distancia como esto porque creemos que hay que aprovechar las experiencias ¿no? de este periodo de esta pandemia y de todo lo que nos ha dado y creemos que todo lo que es digital es una herramienta importante no nos olvidemos que el tema de la digitalización es uno de los ejes fundamental del desarrollo de los próximos 10-15 años en la Comisión Europea ¿no? Claudio aparte aprendimos a usarla exactamente pero la verdad que fue un gran desafío oye es fantástico ver la verdad que hay un tema ¿no? también los abuelos que por ahí les costaba yo personalmente o mi papá con los chicos que se hablan normalmente ese es un gran salto otro tema interesante justo ayer nos llegó un pedido relacionado con el proyecto Fénix en lo cual nos estaban pidiendo justamente comerciales con experiencia con mucha experiencia pero para trabajo online ¿no? y esa es una gran beta para la gente por ahí de mayor edad con mucha experiencia comercial pero que en esta y que puede ponerse de vuelta en el mercado del trabajo por ahí a distancia ¿no? la verdad que es interesante es una oportunidad por ahí para los que son mayores de edad y que por ahí le cuesta hoy viajar moverse etcétera volver al ruedo pero con esta nueva tecnología gracias Claudio gracias Claudio un saludo me está haciendo señas por todos lados que tenemos que cortar les deseamos mucha suerte a Roma en el G20 de viernes y sábado el presidente Alberto Fernández está viajando esta noche se van a tratar los temas del ambiente el 70% de vacunación para todo el mundo y el impuesto mínimo para común que es un impuesto que se quiere establecer en el 15% temas principales de la agenda agradezco mucho a Claudio Farábola director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina y le paso el micrófono a Arturo Cuatro solamente para agradecer a la audiencia haberlos acompañado y que esperamos lo sigan haciendo en este mismo día el mismo día de la semana y en el mismo horario gracias no dejemos de cuidarnos usemos siempre tapaboca mantengamos distancia elijamos espacios abiertos ventilemos lugares cerrados para más información entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Enel Generación Costanera generamos energía para construir juntos un futuro mejor conoce más en enel.com.ar La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de Socio Digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos y legales comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires ccivaires punto com punto ar asóciese los esperamos aquí finaliza italianos y sus negocios nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina producción general Arturo Curatola la Cámara de Comercio la Cámara de Comercio